Domestika sigue cobrando víctimas en República Dominicana. En el más reciente caso, un hombre cegado por los cielos, por los celos debo decir, atacó a su esposa y le cortó la cara con una botella rota. El ataque ocurrió frente a una discoteca y aunque varias personas trataron de detener al sujeto, lo que se armó allí fue una batalla campal. El agresor fue arrestado y dijo que agredió a su esposa porque la encontró con otro hombre. La víctima fue llevada al hospital donde recibió ocho puntos de estructura en el rostro. Las celestiales y aclamadas musas se pusieron el mejor de sus atuendos, cargadas de plumas, diamantes, lunas, estrellas y voluptuosos vestidos.